Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como reducir el consumo de whatsapp para ahorrar batería en mi móvil android, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. No es un secreto que actualmente las aplicaciones se han ido mejorando con el tiempo, en todo lo que respecta a consumo de batería de manera consciente. También los dispositivos Android han mostrado mejoras notables, ofreciendo equipos con mayor durabilidad en su batería. Sin embargo, en aplicaciones de uso frecuente, tales como whatsapp, es inevitable que se consuma la batería del móvil. Por esta razón es de suma importancia poner un granito de arena generando alternativas para reducir el consumo de energía en nuestros celulares. En descubre como hacerlo, te enseñaremos algunas de esas alternativas, y te enseñaremos a aplicarlas en sencillos pasos. Si de ahorrar batería se trata, podemos aplicar ajustes de manera general en nuestro móvil, y también dentro de la aplicación de whatsapp propiamente. Hablando de ajustes de nuestro móvil, podemos considerar como primera opción el activar el ahorro de energía. Esta opción podemos encontrarla fácilmente con solo deslizar el menú de la parte superior, y buscar el icono correspondiente a ahorro de batería, o ahorro de energía. Esto dependerá del modelo con el que cuentes. Con el ahorro de batería, logramos limitar algunas funciones que consumen energía a gran escala. Otra de las alternativas que podemos tomar es configurar la pantalla del dispositivo para que se apague rápido luego de que dejemos de utilizarlo. Esta opción la conseguimos accediendo a la configuración. Y luego al apartado de pantalla de bloqueo. Una vez dentro, pulsaremos sobre la opción suspender. Donde tendremos la oportunidad de establecer el tiempo de espera para que nuestra pantalla se apague. La idea es acortar este tiempo tanto como nos sea posible. Ahora, yéndonos específicamente a la aplicación de WhatsApp, y en las acciones que pueden tomarse para ahorrar batería con esta aplicación, podemos mencionar en primer lugar la desactivación de la descarga automática de archivos multimedia, lo cual también te ayudará muchísimo para ahorrar datos móviles. Luego, desde la categoría de descarga automática, desactivaremos todas las casillas de descarga automática, ingresando tanto al apartado de descarga con datos móviles y descarga con Wi-Fi. También podremos activar el modo oscuro sin necesidad de salir de los ajustes de WhatsApp. Esta vez pulsaremos la categoría de chats. Y luego, desde la categoría de tema, seleccionaremos el modo oscuro. De esta manera fácil y efectiva, podemos combinar los ajustes de WhatsApp y los de nuestro celular en general, para brindar una mayor durabilidad a la batería de nuestro celular. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te gustó el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.